Estudiantes, hoy 20 de junio del año 2020, se conmemoran los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, impulsor de la educación pública e igualitaria, creador de la bandera nacional, símbolo de nuestra soberanía. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnas y alumnos, prometen ser leales a la bandera argentina, a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza y hacer ciudadanos que acepten sus diferencias a todos los seres que viven en nuestro suelo. ¡Sí, prometo!